Diste la estrellita pin, le dice a la Francesa, es que tal vez no te especificaste, hermosa, dice, por eso, maldad, lo entiendo de otra manera, pero cualquier manera, pues mira, mija, aquí la verdad, ya no sabes ni quién viene y te da, esa es la verdad, hay seguidoras que tienen desde un inicio conmigo y de repente, por cualquier cosita se voltean y ahí andan allá haciendo chisme, Sí, Luni, son 32 minutos, no vamos a estar mucho, tengo algunas cosas pendientes que hacer, pero bueno, yo nada más les quería hacer hincapié en eso, porque pues dicen que en mis páginas las han reportado tanto como bullying, como acoso, y hasta ahorita ahí están todos los videos, porque eso no es acosar, señores, vayan y vean esos contenidos, los videos no son falsos, La edición que tienen nada más es que a veces, como les dije, se les pone, grabe la voz y se le ponen letras al video, esos videos existen, pero eso que están diciendo no, no es verdad, pero la señora, miren el karma como es y se lo dijo una señora, mira el karma, se te regresó el karma por estar mandando a reportar a la maldad, mira, te castigaron ahora a ti, ay, dice que es mi culpa, cuando yo estaba durmiendo, Ay, dice, es que somos puras envidiosas, dice que yo también soy de rancho, pues sí, dice que le tenemos envidia, a eso no se le puede tener envidia, oiga, Sí, patibón y me estoy muriendo de hambre, mija, soy una muerta de hambre, yo necesito que tú me mandes dineringuis para comer, mi chula, no me has mandado, por cierto, te puedo pasar mi Paypal, para que me mandes o te paso mi tarjetita, o al opso de perdida, pero mándame dineringuis, mija, no seas así, no vengas a exponer mi hambre en las redes sociales, amiga, Si me vas a mandar algo, mándamelo patibón y no seas así, no ando exponiendo mis cosas privadas, de hecho, ahorita, mira, me están tronando a las tripas del hambre que tengo, mi chula, Así es que plebes, reproduzcan mucho el video porque me estoy muriendo de hambre, necesito comer de ustedes, ay, también el día del niño, los niños que les vamos a hacer la fiesta, necesitan comer mucho pastel, Así es que chicas, a mí, tus comentarios patibón y no me, no me causan alguna molestia, ¿sabes por qué? Porque gente como tú hay mucha en las redes sociales, tal vez a lo mejor te identificas con ese tipo de personas, pero yo no, la verdad yo no, pero igual, hay que, hay que leerlas, hacerlas sentir que son, son de este, tomadas en cuenta, Porque las señoras vienen y son carentes de atención en su casa y no tienen más que un teléfono con quien platicar, ¿no? Así la situación con esta señora, así es que, no se me vaya a hacer que la Virgen le habla a Patiboni, mándeme dineringuis, ahí está el opso, y si no open el Paypal, mándame en mi Paypal. Gracias Carlita Cruz por estar aquí, dice, yo nunca he visto a sus hijos cambiados ni bañados, Alejandra jamás los verás, aquí estoy, qué chula, tal mula, trabajando y oyéndote, dice, gracias. Juanis Medina, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí. María Los Ángeles Acuña, saludos a Monterrey, mija. Doña Cuca dice, súper audaz, dice, pero señoras, aquí muchos videos de esta señora, de personas no la vean, dice, con tan solo los hechos de verla. Ahora, pues es que ese video que yo les dije de la recopilación de los maltratos que hace con sus niños, se los íbamos a subir, falta la otra parte de los nuevos que ha hecho, donde el niño explica cómo le pega, con qué le pega el papá, donde lo está ahí trabajando, donde en el video donde ella dice, clarito, si descansen, porque hay trabajo que hacer y si no trabajan, no hay sueldo. Imagínese, es también delito traer trabajando a los, a los niños, eh. Vamos a pasarle la opso a la patibón y Carlita, ni te apures por eso. Elvira, ¿cómo estás? Hello, hello. Dice la Libby García, que yo también vivo, dice, de lo que critica, como todas las que hacen videos. Pues, a hui hui, a hui hui que sí, dice, claro, mija, algún beneficio tengo que tener para pagar el internet, no es gratis, mis dos, tres horas que me dedico al día haciéndote videos para que te enteres del chisme. Porque aquí estás, mira, seña que ves el mitote, seña que te gusta el chisme. La página tiene que pagar el internet, imagínate qué negocio sería entonces que yo esté, dije, bueno, estoy dedicando dos horas del día, tres de mi tiempo. Dije, ni para el internet me sale. Pues, de pérdida, mija, esos beneficios te da un 50% la gente, digámoslo así, que es lo más importante, porque si no hay gente, no hay vistas. Y el otro por ciento te lo da el Face con las herramientas de monetización, de monetización, perdón, y yo. Así es que estamos a mano, amiga. Y gracias por tu comentario, porque también me das a ganar con él. Y gracias porque también te gusta el chisme, ¿no? Dice, déjala, dice, es una barrita que sale del correo, ahorita la mandamos, dice, pues es que estoy esperando que me diga que le mande el Paypal, porque quiero que me mande dineringuis. Si no puedes, amiga, dijo una vez Doña Cuca, vayan al Oxxo, aquí las espero para que me depositen. Así les dijo. Isabela, le voy a borrar el comentario, madre, no le sigue el rollo, porque miren, es eso que dijo, infringe ese comentario. Es casta social. Y si usted lo repite, le van a hacer lo mismo. Entonces, ahí, echemosle un reporte a Patty Boni por casta social. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, de veras les agradezco. Igualmente también para ti, María de los Ángeles, un saludo hasta Monterrey, me imagino que esté el calorón a todo lo que da, ¿verdad? Hay que, ahí les voy a subir unos videos donde en TikTok ya se están volviendo tendencia los videos de que cuiden a los niños, que cuiden a los jovencitos, jovencitas que tienen en su casa cuando salen, que se fijen en qué lugar o dónde están, y que si es preciso y usted puede ir por ellos, vaya, no, ya no confíe ni en los Uber, ya no confíe. Ya eso no se puede confiar porque supuestamente se meten con datos reales y saben qué personas son, pero a veces no es así. El ser humano siempre va a encontrar la manera de cómo hacer las cosas que quiere. El ser humano desafortunadamente es, para unas cosas es bien, usa la inteligencia para algunas cosas y para otras definitivamente se echa a perder la vida. Entonces, ni modo, así están las cosas ahorita, si les gusta o no lo que yo estoy diciendo, pues es fácil, dejen de estar estafando, dejen de estar haciendo lucro con sus niños, no lo hagan, si no les gusta. Andaban pero desatadas, dije, yo sé que van a empezar peor porque les duele, y les agradezco porque miren, se dispararon las páginas, para bien o para mal, la gente que viene, y eso que se han mandado invitaciones y también la gente ha aceptado las invitaciones que manda la página, usted le da clic y se mandan todas las que te dice ahí, ¿tienes 100 invitaciones? Ah, pues, mándalas y se mandan ahí, tú le das clic y se mandan. Dice, doña Cuca, se cree otra mona y el jero, dice, ahora, dice, hacen videos, ¿no, amiguita? ¿Cómo crees que se van a aparecer en absoluto? Con el calamardo, dice, y el calamardo se ve que no la soporta, dice, porque de plano, pues, amiguito, hay dinero, tiene que aguantar porque hay dinero, y el señor, recordemos, que no trabaja. Dice, hace 3 años fui a mi rancho y regresé bien asustada y se me dieron el pitazo que me iban a quitar a mi peca y tenía, dice, 11 meses. Entonces, imagínate, Hernández, Margarita, hay muchas cosas. Déjenme, les voy a pasar ahí el grupo de reportes a esta señora que anda tirando caritas de enojada porque creo que algo le molesta. Mire, si tanto le molesta, va y dígale a doña Cuca que no ande exhibiendo a sus niños, que no ponga a trabajar al güerito, que ponga a su marido, que él tiene más fuerza y más capacidad para cargar ese bote con mezcla. O sea, no lo haga, vaya y dígale. Vaya y dígale mejor eso en lugar de estar poniendo caritas enojadas. Si no me cree, va y vea los videos. Como muchas se los he dicho, luego van y ven y luego dicen, si es cierto, maldosita. Ahí mire eso y yo no sabía eso, pues ya lo sabe. Ya lo saben. Déjenme seguirles comentando. Ya nos vamos a ir, plebes. Es muy triste eso, dice, pues muy triste, pero ella no lo ve así. Es que se trabó la pionpio y no puedo ver los mensajes. Isabel Jiménez, si puede, borra su comentario. Ya se lo borré, pero se trabó la computadora. Soy nueva, dice la Rosa Hernández. Pues bienvenida, mija. Bienvenida al chisme cachetón. Aquí te vas a dar cuenta de tanto chismes como cosas de las redes sociales que andan haciendo. Liz Luna dice, no, hombre, es una cosa tan fea. Dios me puso un ángel, dice, que me dijo y me regresé a casa de mi mamá. Y desde ahí a la mía dije, vámonos. Es muy triste en lo que se ha convertido algunas ciudades y en general algunos países con este tipo de cosas, ¿no? Solo falta un descuido para que sucedan las cosas y te des cuenta que alrededor tuyo ves personas que aparentemente son normales y no lo son. Te mandan saludos, dice, no puede comentar, dice la Chuchuchina Lagunas, dice. Entonces está bien difícil la situación, plebes, en estos días. Día a día, con mismos videos de la señora de Doña Cuca, se ha puesto en evidencia ella, donde ella, obvio que se fue a YouTube porque dijo, No, pues aquí no me van a poder quitar el video, ¿verdad? Aquí no me lo van a eliminar. Acá puedo incitar para que vayan y le den con todo a la mujer, pero ya han venido muchas personas. Las páginas tienen dos años siendo reportadas, día y noche, créanmelo. Y ahí están. Pero como dijo Doña Cuca, me quitan una y abro chorro cientos mil, por eso no hay problema. La gente ya sabe de estas páginas, la gente va a regresar. Eso no, no hay problema. Volver a empezar, a mí me encanta volver a empezar, porque corriges muchos errores que hiciste las veces anteriores. Entonces, inicias más fuerte, con más experiencia, no cometes los mismos errores que la vez pasada, y va a ser mucho más difícil que suceda esto, ¿no? Entonces, si a ustedes les duele, porque las páginas monetizan, pues lo siento, el Face me dijo, puedes monetizar y ganar dinero con tu contenido. Pues vámonos. Es un canal de crítica. Si no les gusta, vayan y busquen uno. Ahí está el de Padre Adams. Vayan para que recen con él. Vayan a la misa del Rosario que sale en la Lexa. Vayan y ahí, santíguense. Y díganle a Dios todo lo que andan haciendo. Pero, ay, señoras, luego van a decirme que soy de lo peor, porque decían la maldad, decía la verdad, y no le quisimos hacer caso. Bueno, puedo decirles que muchas, muchas se retiraron a tiempo. Muchas. ¿Cómo estás, Javibi? Muchas gracias por estar aquí. Se te agradece. Se habla de los estafadores de las redes y uno que otro tema, dice China Corrodi. Pues incluimos lo que son el top ten de los influencers que despuntan en la red social, los más comentados, que se ha hecho tendencia, por cierto. Y ahorita no solo en mi página, hay un chorro de grupos, ya hay páginas donde son de puro chisme exclusivamente, pero hay que variarle para que la gente no se enfade de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Estrellita Chul, hello, qué bonita manzanita. Marta Salas, ¿cómo estás? Miren, déjenme, se me puso, ay, no. Es que ahora sí definitivamente, aunque pierda un día o dos, voy a llevar a formatear la compu. Pobre ingrata, desde que la compré no la formateo, la pobre. ¿Cómo estás, Marrufo? Y si siempre te escucho. Yo no opino mucho, ya no veo a Doña Cuca acá, me entero del chismito. Pues muchas gracias por escucharme. Dícese. ¿Quién decía así? Verónica, dícese así, decía antes. Déjenme leer aquí, dice. Es que no me deja agarrar el comentario para leerlo. Verónica Torres, dice. Hola, voz hermosa, dice. Ten una excelente tarde, saludos para todas. Gracias, amiga, me voy a elevar como globo de gas. Naida, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hello, hello. ¿Cómo ves, Sama? Dice, sacaron cosas de que el Rafa puede ser. ¿Es en serio eso? ¿Quién sacó eso ahora? No, hombre, es que chuchochina de veras. Para decir ese tipo de cosas, tienen que tener pruebas. No pueden decir nada más porque esas son cosas delicadas. Tienen que tener pruebas en la mano. Rosa Hernández dice, eres de la maldad y su pandilla. Pues sí, así nos pusieron que yo era la maldad, dice. Y ustedes eran una pandilla de delincuentes. Esa sí nos dijeron. Verónica García, ¿cómo estás? Dice a la Mari Carmen. Luz María, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No se sabe de dónde se mete la cuca. Dice, en YouTube, el odio está peor, dice, allá. Y son más sin pelo. Sí, neta y que ese tema está muy sensible ahí en el YouTube. Pero desafortunadamente la señora pensó que haciéndolo allá no la iban a sancionar. ¿En dónde traían a la Janice del jundío? Dice, hola, maldad. Sí, aquí escuchándote me dice, se me fue el comentario, maldad. Dice, fíjate que doña cuca está en el top ten de Jalisco. Ni la pelan. Dice, yo andaba de vacaciones en la Semana Santa en Nayarit, Jalisco. Y ni quien conozca, dice por allá. María González, pero ella se pasa dando autógrafos. Si ella es conocida, no será tanto por la gente de ahí de Jalisco, sino por las autoridades, de tanto que le han reportado. Hay un video donde una persona cuenta lo que pasó y el porqué de la Janice tiene a su hombre en casa. Si no, si no, hija, a hablar de ella. Ah, lo tiene en su casa porque si no, él iba a hablar de ella. Chancla, chachan. Fabiola Castañeda, ¿cómo estás? Dice, ay, dice, esos comentarios por parte de esas personas son muy graves. Pues sí, Sandra. Sí, porque definitivamente están acusando a alguien de un delito delicado y grave. Que la Candy ya les dijo a sus fans es que el mes que entra es su cumpleaños. Para que vayan ahorrando el cochinito, ¿verdad? Que vayan juntando para que le envíen dineringuis a la pobre. Y luego dice que son mentiras. Y andan las pobres ahí que la traen de la cola después. Ya salieron las cuentas paleras, dice, brincan, brincan, dice las borregas, dice la chuchuchina. Ya dejaste tu like, le dice la Patty Bonin. Dice, yo no puedo oír más los inguis. Me entró una llamada, dice, pero ya estoy aquí. Ok, Sol Pérez, dice. La sacaron a comer y se perdieron, dice. Sí, andan pastando. Andan pastando. Maldad dice, quiero cooperar para los niños. Mándame un inbox en Chismeando Ando, Fabiola Castañeda. Cindy, hola, buenas tardes, amigas. Dice que estén bien a todas, dice la Cindy. Hay otras que andan en las otras páginas viendo y compartiendo y llegan aquí de yo no fuise con su cara de musa. Sí, Lunis. Definitivamente es cierto lo que dices, pero hay que aceptar eso. Es parte de las páginas. Digamos, como dicen, es parte del show. Saludos hasta Guatemala, Liz Luna. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Dice, la cuca es bien astuta y ambiciosa. De más. Hay gente que obvio que sí cree. Hay gente que sí le va a creer lo que dice, pero cuando le da a ella saber de las páginas de nosotros, vienen y se dan cuenta. Por eso les puse el video ahí. O sea, vayan. Ahí está el video donde hay una recopilación de varias cositas que le hizo a los niños. Ahí está. Que lo chequen. ¿Cómo estás, Vázquez, Julia? Gracias por acompañarnos. Amá dice, ya llegué tarde, pero seguro es el Estrellita Chul. Está bien, dice, me mandas. Que manden a sus borreguitas de nuevo. Sirve que le echan un ojo al material de Doña Cuca. A ver si así abren los ojos. Por eso anda como anda, Fabiola. Porque la gente baila, cuestiona y se molesta. Mi gente, ya lo leí. Espérenme, pruebes. Entonces, claro, nosotras a seguirle a donde te vayas, dice la Margarita Hernández. Muchas gracias. Buenas tardes, Maruzin. Y nuevamente, bienvenida, Javibi. Marta Salas, nuevamente, gracias. Marufo, siempre te escucho. Gracias. Muchas, muchas gracias. Sí, Estrellita Chul, hay un video de eso. En serio. Ah, pues, pásenmelo para verlo. Y Lili, gracias por esa maceta. ¿Cómo estás, Susi Romero? Muchas gracias por estarme escuchando. Lupe Sánchez, gracias por ese dedito. Hay un video donde una persona cuenta lo que pasó. Dice, pues, ¿será cierto eso, Meli? Puede ser que sí, a lo mejor. Es que, miren, las cuentas paleras, plebes, son las cuentas que ayudan a las páginas a decir cosas que son mentiras. Para que usted las crea y se quede con la idea de que esa persona es como lo están comentando y que realmente pasó eso. Pero en realidad lo hacen, obvio, para quitar del camino a esas páginas o a esas personas y, pues, seguir haciendo de las suyas en las redes sociales. Y las falsas son las cuentas que inventan, déjenme tomar poquita agua, para hacer de las suyas y no le reporten la cuenta buena, para que entiendan. Ese es uno de los detalles de las cuentas, son dos cosas diferentes. Haz de cuenta, que entra una cuenta buena y empieza. Sí, la fulanita es todo amor y ella, vamos a apoyarla, miren que necesita echarle techo a su casa porque la pobrecita, esto y aquello, es una cuenta buena que andeis citando para que usted le dé dinero, pero porque ella está de acuerdo en lo que hace la señora. Antes, doña Cucalover le pagaba a esas personas por venderle sus rifas y por actuar en las páginas. A ella les pagaba y resulta que eran familia de ella, que ahora ya ven cuántas no tienen páginas. Déjenme que se abra aquí la página porque está muy lento el asunto. Estoy muy bien, Lupe Sánchez, gracias. Creo que doña Cuca ya está mal de sus facultades mentales, parece cuquiterecita. Anguiano, si a usted le dijera que va a ganar más de 70 mil pesos al mes y solamente tiene que hacer lo que hace doña Cuca, ¿lo haría? ¿Por más de 70 mil al mes? Chuchochina dice lo que pasa que son muchas cosas que se han dicho en los likes y en los comentarios. González Marta dice, ojalá no le regresen la página de doña Cuca. González Marta, ella dice que va a la cuenta regresiva para que le regresen su página. Eso no es cierto. Al menos de que tengas un castigo de hasta de tres meses, es casi el último que te dan para poder que te la regresen después de la sanción. O que ella haya tenido registrar esa página que no es un nombre real y el Facebook le haya dicho, identifícate. La página no va a desaparecer, ahí va a estar visible, pero ya no se va a poder hacer nada. Ya perdió la brújula completamente, dice la Yolanda Lastra. Pues es que es así de fácil, plebes. O sea, usted ahorita el Face le decía, si vas a hacer el contenido igualito que el que está haciendo doña Cuca, yo te voy a pagar todo lo que hagas ahí en los videos y te voy a dar para que monetices. Si vas a ganar más de 70 mil al mes, ¿lo harías? Pónganse en esa situación y van a decir, no, pues que él no lo haría, ¿verdad? ¿La señora gasta demasiado? ¿Cuántos de ustedes no han querido construir un cuarto extra en su casa y no pueden porque sale muy caro? Ella está construyendo una hilera grande de bastantes cuartos bien rapidísimo. ¿Tendrá dinero o no tendrá necesidad la señora? Ella dice que ella es pobre y le peleó una despensa y ayudas al gobierno que no le quisieron dar porque les dijeron, ustedes no necesitan. Les vuelvo a decir, el que usted ande con una apariencia desordenada, sucia, no quiere decir que sea pobre. Ella puede transmitir en otra cuenta, con otra cuenta y no con la que le restringieron. Por eso es que puede transmitir. Mari Carmen, porque ella dice que va a la cuenta regresiva a ver si le regresan su página a lo que dice, yo sé que está mintiendo porque yo conozco de lo que estoy hablando. Entonces, ella dice eso, pero para mí no hay más que está mintiendo para que la gente crea. Ella siempre que la castigan muestra las restricciones como lo hizo. Si se fijaron que ella mostró el reporte que le acaban de hacer, ¿verdad? Y se lo hicieron algunas personas, ¿sabe por qué? Porque no se hace solo. El Face no se da cuenta más que los videos que usted sube y le dice que se puede o no monetizar. ¿Sí me explico? Antes de subirse, suben a una verificación y aún así a veces caen. Dice Lana Velazquez, esas páginas no tienen para cuándo desaparecer. Pues es que, mija, es una cadenita. Le vas a cerrar una, le cierras una y ella va a abrir tres. Entonces, eso no tiene fin. Yo me hago y si me embolso los 70 mil, ¿y qué tiene y qué tiene? Pues, Mari Carmen, es lo mismo que está haciendo la señora. Dice, las drogas destruyen, hasta para eso le mandan a Doña Cuca. Bravo, señoras, dice, su dinero está quedando en buenas manos. Pues ahí está Don Calamardo presumiendo en un en vivo, tomándose su cervecita y todavía le dice a la señora, después de darle el trago a la cerveza, gracias por mis cervecitas. Lo que pasa es que a veces dice la castigan a un administrador y que del otro tiene de, pues sí, algo así, mija. Está quedando en buenas manos, dice su dinero. Sí, ella tiene más de un administrador y tal vez a lo mejor dentro de una página, pero yo no creo que ella tenga perfiles falsos dentro de sus páginas porque sabe bien que se le puede, se le cae la página, ¿no? Yo me meto aquí, allá, dice, donde yo, yo, donde yo quiera, pero pensará que uno está endejo, dice, pero yo no tengo mis ojos muy abiertos, uno tiene inteligencia. Pero a veces es mejor cerrar la boca, ¿verdad, María Álvarez? Sí, es como les digo, hay que tener criterio. Muchas van a andar aquí, y allá, y en Maracuyá, y vienen también para acá y no pasa nada. Sí, Ed Martínez, andamos de vacaciones. Eh, ya tengo días transmitiéndole, les dije que las iba a enfadar en las vacaciones. No es porque no te hace falta. Bueno, a veces cuando puedo historiar desocupada, les hago a mediodía. María Álvarez, en Chismeando Ando, mándame un mensaje por ahí. Marta Plasencia dice, buenas tardes, Maldosinguis. Laura Valles dice, hello, hello, gracias por acompañarnos. Dice, ay, dice, quiten el face de la letita. Esta mujer cada día está, está peor. Dice, le faltan varios tornillos. Pobre de la hija, dice, que está enferma. Solo vive, señora, no puedo decir eso. Solo vive hecha popó y orinada. Dice, mandan inspeccionar esa casa. Todos son unos flojos. La señora está mal, dice. Solo vive pidiendo estrellas para estar de fiesta. Tatuarse. Que parece pandillera. Dice, qué horror de mujer. Los hijos solo se le quedan viendo. Revisen. Ya la hemos visto, amiguita. Ya hemos estado hablando de ella, Marta. Silvia, y sabemos de lo que estás diciendo. Es verdad. Sabemos que es cierto. Pero como les dije, la única manera es como lo que le acaba de pasar a Doña Cuca Lovers. Eso. Que ustedes vean y reporten y de esa manera se le van acabando las oportunidades de que la página siga visible. Dice, Ruyo Estrella, yo también desperté. Vi que estabas en vivo y aquí estoy escuchándote. Gracias, Ruyo. No, Karina Bautista. Ella está diciendo esa mentira para que la gente venga y agarre coraje a una servidora y estas páginas para engañar a la gente y hacerle creer. Muchas veces lo ha hecho. Ya le pregunté a Leonor Ortiz y que Velázquez Julia y dijo que siguen en contacto y que las ama muchísimo. Cositas. De hecho, Gali, aquí anda Velázquez Julia, ¿eh? Elba Castillo dice, saludos, Malducingis. Buenas tardes. Te queremos, Malducita. Te queremos. Ah, ah. Elba Castillo, gracias. Leona Vicario, chicas, dice, aguas con las cucalovers. Aquí andan, dice. Mejor, dice, sí, así es. Perdón, dice. Ajá. Y tu comentario, ¿a qué se refiere? Hay mucha gente aprovechada, dice, y cada día o país o colonia. Un niño, yo te voy a decir una cosa, Ángeles Solar, y te lo voy a dejar bien claro. Tengo videos y tengo pruebas de lo que yo digo, de los eventos de los niños, en dónde queda cada peso que tú no me das, dónde queda. Si tú quieres ayudar a un niño directamente, hazles una fiesta en tu colonia, o ve a una colonia donde tú sepas que hay niños con tu dinero, que es lo que hago yo. Y la gente que se une, se une porque quiere. Yo ni siquiera estuve haciendo promoción desde el mes pasado para que vinieran, solamente las estrellitas, y lo demás lo voy a poner yo. Si tú tienes duda de lo que yo hago y me has dado dinero que no lo has hecho, te mando los videos donde hasta de payasito me he visto para darles alegría a sus niños. Y con el dinero que se da, se le da cuenta a las personas de lo que se hace. Entonces, luego dicen, es que el comentario no era con mala intención, no era para publicarlo así. Fíjense muy bien cómo lo dice. Dice, mejor hay que ayudar directamente porque hay mucha gente aprovechada. Y en cada ciudad o país o colonia hay un niño necesitado. Búscalo. Y te apuesto que en cada esquina lo encontrarás. Y no mandes la ayuda porque no sabes si en verdad lo dan. Te lo puedo comprobar como ya se los puse. Ni modo que digas que no sabes cómo escribiste porque ella me está pidiendo en dónde me puede ayudar para los niños, María de los Ángeles Solar. Y ya te habías tardado en venir a publicar ese tipo de cosas. Fíjate nomás. Pero bueno. A las personas que desconfíen y no quieran aportar para los niños, no lo hagan. La plataforma del YouTube me va a dar y las personas que me regalan estrellitas para los niños van a ser posible esa fiesta. Sin necesidad de que tú hagas este tipo de comentarios. Otras personas se las friegan en su cara bien bonito y todavía le mandan hasta para los tacos, ¿no? Jamás les he pedido para los tacos ni para irme de vacaciones, ni mucho menos para mantener a un bueno para nada que viva con uno, ¿no? En la vida, en la vida, yo no soy mujer que mantenga hombres que les quede bien claro. Aunque quieran inventar y decir infinidad de cosas para desprestigiar lo que hacemos en estas páginas, pero en fin. Usted sabe lo que hace. ¿Qué barbaridad le dice Gema Núñez a Gema Núñez Rivera? Dice, ¿envidia de qué? Buena madre, buen ejemplo por limpiar. Dice, ¿bonita? Pues no lo es. No señora, no se confunda. Siempre salen con lo mismo, que le tenemos envidia a la señora. Pregúntome yo. ¿Qué le podemos envidiar a la señora? Que el niño se esté ahogando con una toallita y ella le dice, no, ahorita no me molestes porque estoy ocupada. Que el niño ande todo reseco de su piel, en pañales en pleno frío, mojándose sus piecitos en agua sucia. En que el niño me pida comida y decirle, no, llévame al doctor porque estoy malito, le dice el niño, le dice que no. En traer al niño trabajando con esos botas de mezcla pesados, ¿usted cree que eso le podemos tener envidia? Señora, ponga primero poquito atención en lo que va a publicar o piense en lo que va a publicar antes de decir, eso no es envidia, señora. Dios quiere y no llegue a pasar nada malo, porque luego les vamos a decir en las páginas que traemos a esa señora, se los dijimos. Mucho tiempo estuvimos reportando a la señora y no nos hicieron caso las autoridades, mucho. Tal vez hasta usted diga, ¿y a ti qué te importa, verdad? Por eso a veces en las casas del vecino suceden cosas que usted no imaginaba, porque usted escuchaba, pero pues no decía. En esa casa siempre se escucha lo mismo. Y de repente salió que enseguida de su casa pasó una desgracia y usted la pudo evitar y se quedó callado. Espérenme, plebes, ando aquí bloqueando a una señora, pero se me pone muy lenta la computadora. Pues dice, pues un signo de interrogación dice, muchas gracias María González por tu toñoñón. Muchas gracias, deberías de ir, como dice la Ángeles Solarno, a buscar a un niño en la calle, desprotegido para que le des ayuda, dice. Yo te aseguro que ni ella lo hace. ¿Cuántos niños no los traen en los cruceros trabajando? Y el DIF los ha ido a retirar, porque esa gente se dedica a explotar a sus niños para que pidan en la calle. Incluso ya los están limpiando vidrios y toda la vida los han traído pidiendo limona con sus niños en un huacal, colgadas en el espaldo de frente, asoleado los niños en el solazo, pidiendo dinero. Cuando las madres están bien buenotas para trabajar. Pueden trabajar en casa, limpiando casas. Esas personas de donde vienen hacen manualidades, artesanías, les llaman ellos muy bonitas, pero prefieren pedir en lugar de andar pidiendo limosna. Pueden trabajar haciendo ese tipo de cosas. Pero bueno, así está la cosa. Según ella está viviendo ahí, dice, sin techo. Se fue sin techo, Ade Martínez, pero se fue sin techo para causar morbo. Y que la gente dijera, pobrecita, mira la señora. Se fue a vivir así porque no tiene techo. Hay que mandarle el cemento para que la señora lo eche y pueda vivir con sus niños adentro. Pero no dejan, dice, no se dejen engañar. Anoche estaban en la casa de su hermana, Ade Martínez. Las personas como tú, que sabemos que lo hace por morbo, sabemos que la señora está haciendo para que usted se haga preguntas. Yadmin le habrá corrido de su casa. O por qué está ella y no le quedó de otra. La señora tiene casa en el Cerro del Cuatro y bien grande. Pero ella anda haciendo eso porque ella dijo y juró que se iba a hacer el rancho con el hate de las seguidoras. Dice la Marta, hay que quitar a esa mujer, dice. Pues solamente con reportes, Marta Silva es la única manera. Dice la Laura a la Gali, te faltó la señora Gloria, dice. Medrano Armi dice, le dice a la Marli Martínez, la cara es lo que es de menos. La Cuca casi muestra su cara, pero solo una, dice. Porque tiene como 20 caras, es una mentirosa y muy tramposa. Usa a sus hijos para estafar a las personas. Medrano, pero ella dice que no. Ella es pobrecita, pobrecita, dice la Petra. Solecito, dice la Letita igual, Caimaldi. Se pone a su hija Pato para dar lástima. Pero dice que son mentiras, Solecito, que nosotros lo inventamos. Ah, es cierto, dice, yo ya las bloqueé, dice, y siguen apareciendo en otras, dice. Sí, de hecho, miren, les voy a decir una cosa. A todas esas cuentas que andaban falsas ahí, yo las tengo en una página. Y ahí me doy cuenta cuando se cambian hasta el nombre. Ellas se la dan de que son bien inteligentes, pero de inteligentes no tienen nada. Son personas que traen algún rencor viejo, no sé, y entran a las páginas a sacar todo lo que traen. María Moreno, según ella, no tiene vicios. ¿Y cómo se fue fumando seguido, dice? Y pelea con su macho, dice. Le agarra los cigarros y los sobrinos le piden cigarro. Y no nomás eso, mija. Han entrado vecinas de ella diciendo que cada sábado, cada fin de semana, viernes, sábado y domingo y todo el mes, toman y hacen sus relajos ahí. Hola, Melusita Chismosita, dice, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchas gracias. Señora, no se enoje. No pasa nada. Los tratamientos para quitar las arrugas por corajes en la cara salen muy caros. No anda haciendo corajes. Ay, plebes. Ustedes no saben distinguir lo que es envidia a lo que es no poder aguantar ver a alguien que está haciendo eso en las redes sociales con esos niños. ¡Andan constipadas! ¡Traen los des... ¿La palabra pedo no infringe, Antonio? ¿Hasta el Face se los echa? Llegué tarde, Minerva Barajas, dice, sí, ya nos vamos. De hecho, anda aquí trabado la computadora y no las puedo ver, dice. Hasta una seguidora, dice, no se le vaya a pasar su resumen, dice. Aquí se lo vamos a decir para que lo repita, ¿verdad? ¿A qué no usa, dice, una muchacha y yo que la sigo tiene 10,000 seguidores? Nada más la ven mil o más. A veces ella gana como 3,000 dólares por vista, dice. ¿Cuánto dinero gana Cuca? María González, ella gana más de 70,000 pesos al mes, sin contar las estrellas, sin contar los colaboradores, la plataforma del YouTube y el TikTok. Échale cuentas, sin el dinero que le cae, como dice ella, que son las que le mandan como esas personas que acaban de mencionar que ya no la ayudan. Han de tener comunicación con ella, pero ya no le sueltan billete. Saludos hasta Ciudad Juara, Chihuahua, nos dice Astorga, Astorga. Estrellita chula, dice la estrellita pink. La Cucalover dejó su corral abierto, dice. ¿Y Bici? Dice, qué bueno que gane eso. No le piden ni un... Señora Gema, quiero decirte que Doña Cuca toda la vida se ha pasado pidiendo. Ella no está satisfecha con lo que le dan a ganar a las páginas. Eso no es envidia, señora. No se confunda. O sea, vaya a Google o agarre un diccionario y póngase a ver qué quiere decir eso. Pero yo creo que usted es la que no se ha dado cuenta de las cosas. Le dice la estrellita Chulgema, Núñez. Los de Cuca, Doña Cuca, son de uno, de un solo chile. No, son de varios, dice. No sé si te digo... Bueno. Pues sí, pero la señora dice que no. Que le tenemos envidia. No, Gema, gracias a Dios, aunque me pidiera, yo no le diera. Yo agarrara a esos niños y si les quisiera comprar algo, se los compro. Pero eso no le da derecho a andar haciendo lo que hace con esas criaturas en el Internet. Si quiere dinero, que se publique ella sola, que no ponga a sus niños. ¿Y sabe qué hace mal? Por eso le dijo a la Petra, ¿estás haciendo video? Y Petra le dijo que no. Y la Petra estaba grabando al niño que lo traía trabajando. María González dice, pues sí, eso mero, dice, quiero que sepan sus seguidoras. No se dejen engañar, porque aparte los comerciales y que Dios le dé más, dice, pero que no estafe y engañe. Es igual que la Letita, María González. No le da abasto el dinero que ganan con la monetización. Pide el más y más y más. Dice el Antonio. Antonio, todavía no te llenas, dice. Ok, tú sigue comentando y seguirás aportando, dice la Maricarme en Bracamontes. Yo pienso que esta señora debe ser una señora de esas viejitas. ¿Verdad? Yo digo, no sé, de esas señoras que, como dice doña Cuca, ven y no ven. Están viendo y no ven. ¿Cómo estás, Silvia Magdalena? Ya estamos por retirarnos. Antonio, les pica la cola, dice. Te pica la cola, dice. Hay una canción que dice, si sientes que te pica la colita, son lombrices. Nunca de los que Cuca son hijos, dice, del mole, chiliposole, ¿verdad? Pero a Booth dice, yo le pido, yo no le pido que tome, dice. Es que pruebes, este es un sinfín. La mayoría sabemos lo que la señora hace. Nada más que esas señoras, como les digo, a veces solamente se ponen a ver pedacitos de sus videos o a escuchar, pero no comprender lo que ella está haciendo. Por eso cuando ven algunos videos por aquí dicen, es que yo no vi, yo vi ese video, pero no vi ese pedazo. ¿Por qué? Pues a lo mejor te entretuviste, te fuiste a algún lugar, al baño, a la cocina, o al refrigerador, no sé, y no viste eso. Dice la chuchochina, porque nosotros es el tema que más nos gusta y la que tiene más tela de donde cortar. Gracias por su visita. Bye. Dice la Cristina Villalobos, hola, ayer Doña Cuca empezó a hablar, dice, ay, no es la primera vez Cristina Villalobos que habla en contra de las mujeres de Estados Unidos. Y es, son las latinas que más le mandan. Son las que más le envían dinero. Y se lleva hablando de ellas, pero ese es el motivo, habla de ellas porque ya no le dejan. Miren, de hecho, esas personas que mencionaron ahí, viven en el extranjero. Y son latinas viviendo allá. Cambiando de tema, saludos a Nayarit, dice, qué bonitas fiestas de Semana Santa en el novillero, dice María González. Dice que Doña Cuca mandó a investigar, dice que pidió que investigaran a las mujeres que viven en Estados Unidos. Chancla, chachán, chachán, pues pidan que le investiguen a ella también. María Martínez, hola, malozinguis, aquí trabajando y escuchándote, muchas gracias, María Martínez. Yo también hablando de la tatá y la yeri, la tita, dice la cuca, Jeroz, Mona, Tania, etcétera. ¿Quién es Tania? Rosa María Trujillo. Antonio Nava, esa estrellita chul, lavabas de Doña Cuca, dice que es de Alcurnia, dice que ganó millones y bien que le dolió el fundío, dice. Bueno, ya no sé, ya se puso ya definitivamente el modo, no quiero ver la computadora, dice. Pancha rameada, los hijos de Doña Cuca son de varios chiles, está comprobado, sí. Pórtate bien, estrellita. Ellas son sus alumnas, dice, no, 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 ya nos vamos a ir, plebes, luego vamos a seguir platicando, vamos a seguir echando chisme más tarde. Déjenme hacer algunas cosas que tengo pendientes. Dice la María González, dice que investiga, ya sabe dónde trabajos. Aquí tenemos de chile, mole y pozole, dice hasta para llevar. ¿Cuánto vas a quererle, dice la María Carmen? ¿Qué bárbara, plebes, no se aguantan? No anden ahí diciendo cosas, que luego las reportan. Bueno, ya nos vamos a ir, cuídense mucho, pórtense bien, al ratito nos conectamos de nuevo. Dejen a las señoras que sigan expresándose, que sigan sacando lo que trae su corazón, dicen las de la rodilla sangrante. Cuídense mucho de no andar escribiendo cosas porque las van a sancionar. Anda duro el señor Face, anda enojado. Y no hagan caso. Antonio Nava dice, allá alucina a mi mamá. Dice, sí, sueñan conmigo y se despiertan conmigo. Ahí les encargo, plebes, compartir y comentar en los videos. Sigan a las páginas, son cuatro, ahí están. Para que participen en la rifa de la Alexa el mes que viene, ¿no? Doña Cuca las tiene bien atarantadas, dice, les abanica el fajo de dinero, dice, en su jeta y luego les llora pidiendo dinero a las borregas. Y Gemma bien contenta. Antonio Nava, no pudiste haber descrito mejor eso porque tienes muchísima razón. Hay un video donde ella traía unos billetes que eran de utilería, de tierra y suciedad y se los abanicaba en la jeta. Y mucha gente pensó que sí era verdad y le comentaba de todo. Dice la chuchochina, ¿de quién esta persona no tiene familia y qué dice? Te mando barniziles. Ya me voy, cuídense mucho, pórtense bien y no anden de groseras. Bye.